Muchas gracias. Durante el verano la economía de Estados Unidos creció a una tasa respetable, pero todavía insuficiente, de 2,5%. Los mercados reaccionaron positivamente ante el anuncio del Departamento de Comercio, a pesar de que esa tasa de crecimiento no alcanza a bajar el desempleo, el cual se mantiene atascado en 9,1%. Las estimaciones preliminares de crecimiento siempre están sujetas a revisión. Sin embargo, una razón que explica la recepción positiva es el contraste con la primera mitad de este año. Entonces la economía estadounidense estaba deslizándose hacia otra recesión porque creció apenas menos de 1% durante el primer trimestre. Alentados por la disminución de los precios de las materias primas, tanto los consumidores como las empresas contribuyeron al mejor desempeño del tercer trimestre. En contraste, el gasto del gobierno se estancó debido a contracciones al nivel local, estatal y federal, las cuales fueron compensadas por aumentos en el gasto militar. A pesar de una caída de 1,7% en el ingreso personal disponible, los consumidores respondieron a los menores precios de la energía y gastaron más en el cuidado de la salud, mediante una disminución de 1% en la tasa de ahorro. Las empresas aumentaron las inversiones de capital y disminuyeron los inventarios, lo cual fue interpretado como una señal positiva de que necesitarán reabastecerlos durante el último trimestre. Finalmente, a pesar del rechazo por el liderazgo del Partido Republicano de la propuesta de creación de empleo del presidente Barack Obama, todavía pueden haber acuerdos parciales. Por ejemplo, la renovación de la reducción de los impuestos sobre las planillas, que expira a fin de año, a la par de la extensión de los beneficios para los desempleados, podrían contribuir 1% adicional al crecimiento económico. Para Economía y Finanzas desde Washington, les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.